Para poder analizar qué ocurre después con los pares de grupos o de condiciones que se forman en nuestro estudio, no nos sirve únicamente los ratios f sino que tenemos que añadir las pruebas post-talk que lo que hacen es ajustar los efectos principales para poder ver esas diferencias por pares. Utilizamos las opciones que nos da el SPSS, son tres, la de Bonferroni, la de SIDAC y LSD o DMS, que son las siglas en español, diferencia menos significativa. Esta última no conviene utilizarla porque va aumentando el error de tipo 1, es decir, no lo ajusta. Bonferroni lo que hace es hacer pruebas T y dividir ese nivel de significación por el número de pruebas T o comparaciones por pares que hacemos. SIDAC es un poquito menos conservador, es más fácil obtener diferencias estadísticamente significativas con este ajuste. Bien, ¿y cuáles son nuestros objetivos a nivel estadístico? A nivel estadístico siempre se plantean dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La nula lo que nos está diciendo es que no hay diferencias en las medias de las diferentes condiciones que tenemos en nuestro estudio, ¿de acuerdo? Hemos dicho que tenemos por un lado el factor peso con tres niveles y por otro lado el factor tipo de intervención con dos niveles, por tanto tenemos seis grupos distintos, diríamos que no hay diferencias entre esos seis grupos distintos y la hipótesis alternativa, estamos diciendo que sí que existen diferencias estadísticamente significativas entre estos grupos. Hay que cumplir una serie de supuestos para poder aplicar esta herramienta estadística. El primero de los supuestos es el de normalidad. En el supuesto de normalidad estamos comprobando que la distribución de nuestros datos se corresponde con una distribución normal que sigue la campana de Gauss. ¿Cómo se comprueba? Con Cogorov-Smirnov o Shapiro-Will dependiendo de si la muestra es mayor de 50 o menor de 50 sujetos. Y el otro supuesto que debe cumplirse es el supuesto de esfericidad. En este caso lo que estamos comprobando es que las varianzas que se obtienen de las diferencias de medias de los diferentes grupos de nuestro estudio son similares entre sí. Entonces necesitamos comprobar que esas varianzas asociadas a las diferencias de medias son similares. ¿Cómo lo hacemos? Con una prueba de esfericidad de Mousley. ¿Qué ocurre si no se cumple el supuesto de normalidad? Al igual que hemos estado diciendo en tutoriales previos, el ANOVA, en este caso el ANOVA factorial de medias repetidas, es lo suficientemente robusto para seguir aplicándolo incluso en caso de incumplimiento del supuesto de normalidad. Es decir, no va a aumentar el error de tipo 1. Pero tenemos alternativas. En primer lugar deberíamos haber comprobado si hay outliers y en ese caso quitar los valores extremos habría que quitarlos. Y la segunda opción es transformar los datos. En este caso no ocurre como en el ANOVA de un factor de medias repetidas, que teníamos alternativas no paramétricas para el cálculo de las diferencias de medias, que era la prueba de Friedman. En este caso lo único que podríamos hacer sería utilizar pruebas por pares no paramétricas, que serían las de Wilcoxon. Y lo que tendríamos que hacer es ajustar el error partiendo ese nivel de significación, que siempre suele ser de 0,05, dividido por el número de pruebas Wilcoxon que yo tendría que hacer para analizar las diferencias por pares. ¿Qué ocurre si no se cumple el supuesto de esfericidad? Esto sí que es igual que en las pruebas de análisis de varianza de un factor de medias repetidas. Por tanto, no vamos a entrar mucho en este tema. Simplemente hay que decir que si no se cumple la esfericidad, el SPSS nos da unas alternativas al ratio F, bien desde una aproximación univariada o bien desde una aproximación multivariada. Dentro de las univariadas tenemos el límite inferior, Greenhouse-Heisner y Huinfeld. ¿Cuál de ellas hay que elegir? Nos vamos a basar en la prueba de potencia observada que nos ofrece el SPSS. La que tenga una potencia más alta es la que vamos a elegir. En caso de que todas tengan la misma potencia, podríamos utilizar la de Greenhouse-Heisner porque es la más conservadora, es decir, si hay diferencias, si la prueba nos dice que existen diferencias es que las hay seguro. o Gracias por ver el video.